¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Brian Wayotuma y en este vídeo jugaremos un juego muy popular en la red, el Slyther, que básicamente significa desplazarse. Vamos a ver el juego para Android. ¿Qué tal es? Vamos a ver si tiene las mismas emociones como en la computadora. Y ahora sí, vamos con el game. Pondremos nuestro nombre. Pondré Waffer. Y ahora sí, estamos en el mundo de los gusanitos. Vamos, 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 vamos. Vamos a intentar ganar. Ahí está. Eso dice lo mucho que juego este juego. Ahí podemos correr apretando a este costado. Bueno, con el táctil se sube en realidad. Otra vez. Seguimos, 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 seguimos. Hubo un poco de lajeo del celular. Se hizo un poco lento. Vamos, vamos, vamos. Corre. Corre, pan, 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 pan. Corre, corre. Estamos en el puesto número 321. Bueno, en el primer lugar es un tal, una tal Bubá, que tiene 29 mil 193 comparando con nosotros somos muy pequeñitos saben que vamos a buscar a los más grandes vamos por adelante ya está los voy a rodear de ese hasta no mi score 545 bueno ahora lo que tengo que hacer es pasar los 500 tengo que llegar a mil siquiera por lo menos a mí el reto de día sería genial ahí está ya lo tengo cada vez que pierde se pone propagando tiene que ser el reto de todas por lo menos intentar aparecer en los puntajes o llegar al puesto entre los 50 ese reto de día tenemos que cumplir bueno al parecer no estoy diciendo bien y estoy perdiendo muy rápido sigue la carrera sigue la carrera sigue la carrera sigue la carrera se va a acabar el espacio que graba mi celular y la cámara si no dan o no cumple los retos que dije bueno esto es grande por lo menos a los 50 estoy en el puesto 457 acabemos uno de otro color casi nos come correremos adelante de él y listo no lo pude no pude sigue la carrera bueno le pondremos una música de suspenso imagínense que el es líder sea una película de terror imagínense que nuestro gusanito sea un youtuber hola amigos bienvenidos a este nuevo juego estoy dando vueltas aquí con mis amiguitos para que no me coman seguiré yendo más rápido y trataré de te acompañar a esta persona me adelantaré y evitaré perder bueno y volvemos al juego ahora tenemos que imagínense que sea antes de que nos imaginemos no no corre este es lo peor que me pudo pasar lo peor que me pudo pasar casi chocamos a veces a veces los grandes se chocan a los pequeños porque creen que no no son indispensables por ejemplo casi le ganamos a este a este gran a este pequeñito y listo ya está a los pequeñitos ahora continuamos imaginemos que acá el es líder sea un programa gracioso imaginemos que este juego sigue 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 la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta ya estamos en el puesto 300 298 imaginemos que el es líder sea un partido de fútbol bueno y el gusano de los colores sigue avanzando acá el gusano le trata de perseguir y acelera para darse adelante bueno sin embargo los cambios que se hizo respecto al color ha mejorado el rendimiento de este nuevo gusano bueno no sé si era ese gusano pero yo creo que son slates son serpientes bueno continuamos con la carrera continúa sube corre se acerca analiza visiona y está muy cerca pero que acabas de decir bueno dije algo que se me ocurrió y ahí está y se comió uno más ahí está sigue vuelta y en el puesto 214 muy cerca del objetivo no tanto pero ahí vamos seguimos a corriendo velocidad buscando uno más grande vamos a buscar a messi ahí está no es el número puede ser messi en sus inicios se está corriendo y hay que rodearlo una buena estrategia de doble bueno uy tengo que tener cuidado en este lugar porque acá el muchacho está corriendo a todos lados y perdí bueno messi no funcionó y seguimos imaginamos que el slider sea un documental bueno y como podemos ver el wafer acaba de ganar a varios sin embargo es al alcanzado por otros todos quieren probar lo poco que queda de este slider ahí corre se acerca el snake de los diferentes colores sigue su camino va observando los exteriores da vueltas y choca y ahí es donde se pone la propaganda del facebook es por eso que debes suscribirte a mi canal y sigue siendo esto un programa noticiero y en otras noticias el gusano acaba de capturar a otro gusano y lo seguimos en vivo enlace en vivo así es carlos hoy día estamos viendo que el gusano de colores sigue en el juego y aún no pierde las esperanzas sin embargo dice que se enfrentará a los más grandes pero sin embargo acaba de morir un día de relax ahí te gané listo ahora a correr no 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 y aquí ahora sí ya está creo que vamos a cumplir el objetivo sí 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 en el puesto número 34 puesto número 32 ahora vamos por más tenemos 1972 puntos vamos a seguir y ya sí 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 al total hemos puesto 24 menos de lo que me imaginaba y todos se paran chocando en mi puesto 20 ya estamos muy grandes Vamos a Rodear No, no hay que rodear No queremos ser muy malos A ver, estos que eran grandes Ahora se ven pequeñitos Tengo que buscar a un grande Oye, soy en verdad muy grande Vamos a ver que pasa si los rodeo a todos Que hacen Nunca vi este Están dando vueltas Pero hay que irnos a buscar a uno más grande No, 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 no Eso pasa por rodearles Si te ha gustado este video Dale like, suscríbete, saludos Y que tengas un buen día